Con éxito culminó el rally desarrollado entre los departamentos de Boyacá y Casanare, estrategia que fortaleció la alianza regional a favor del turismo. En esta oportunidad el recorrido inició en el puente de Boyacá y concluyó en Monterrey-Casanare. Esto está dentro del acuerdo regional Boyacá-Casanare en tema de turismo. Cuarto, muy contento de poder realizar este evento, que la meta es posesionar a Boyacá-Casanare en un acuerdo regional en el tema de turismo y segundo, Casanare es fundamental mostrar sus valores, su riqueza, su talento humano, su cultura, su diversidad en cuanto a medio ambiente, fauna y flora y eso es lo que nos prometemos que nos contextualicemos a nivel nacional e internacional. Este rally hizo un recorrido de tres días, uno en Boyacá, uno en Boyacá y Casanare y obviamente uno en total solo Casanare que comprenderá una salida desde Yopal por Maní, Morichal, Maní, toda la central de Casanare y culminará en el municipio de Monterrey. Sí, indudablemente son tres, este va a estar por el sur de Casanare y centro del departamento, el próximo estará por el norte de Casanare en una zona muy importante como es Saca, Malasalina y para el caso de Boyacá, Socha y todos los mongos y todos sus municipios y culminará en el municipio de Atocorosalpa, de Areporo, San Luis y Trinidad y San Luis de Palenque. Durante tres días de recorrido por los municipios del altiplano y de pie de Montellanero, alrededor de 210 viajeros se movilizaron en 108 vehículos entre camionetas, bugis y cuatrimotos, propuesta innovadora de los gobernadores de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra y de Casanare, Marco Tulio Ruiz. Experiencia exitosa que se denominó de las maravillas del altiplano al majestuoso llano.